Buenas noches país, buenas noches Argentina, esto es Noticampi, presento al señor Pepo, ¿cómo está? Bien, bien, contento, contento, porque se le cayó el primer dientito. Recién ahora se le cayó el dientito de leche, guárdelo, yo lo que está en litro de leche. Sí, 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 pero le quería decir a todos los chicos que no tengan más miedo porque al ratón pene le metí un facaso. Ya está, no jode más. Perfecto, tenemos nuestra corresponsal de guerra, la gobernadora Alicia. Hola Alicia. Hola, ¿qué tal Wilson? Acá Alicia, ¿qué tal? Alicia, ¿dónde se encuentra? Un sitio muy bélico, la verdad que... ¿En Corea? No, no, Corea no. ¿Siria? No, tampoco. Bueno, ¿en qué lugar tan bélico se encuentra? Estoy acá en la puerta de mi casa, en Santa Cruz. Ah, la puerta de su casa, guau. Bueno, igual como corresponsal de guerra está bien preparada, tiene un hermoso casco. Ah, ¿el casco? Ah, sí, esto me lo prestó Lopecito. ¿Ves qué dice? Más de incomodoro pi. Ah. Más, acá, enfocala acá. ¿Qué le tiran el fideo? Ay, gracias. Los estoy juntando porque hoy viene Cristina a comer con Máximo. Y Máximo come que... Mamá mía. ¿No tenés un queso y dulce para potre curarme? ¡Uy! Es un placer recibirlo nuevamente al 10, al número 1, al Diego. Tomé asiento. Maestro. Es decir, la correntina que sigue, comparta, ¿eh? Me gusta el rey. Eh, eh, el rey antorcha. El rey antorcha, sí. Me saco esto, Wilson, porque cada vez que digo correntina, Mirá lo que me pasa, el lobo venido. Es de una antorcha. Está literalmente en chamos. Sí, sí, sí. Pero, sí, qué malo. No, no se le mancha todo ahí con... La pelota no se mancha, se quema. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Procesan a Julio De Vido por la entrega de subsidios millonarios a los colectivos. Parece que Julio cobraba más de lo De Vido y cualquier bondi lo dejaba cerca, ¿eh? El insólito robo televisado durante una entrevista con el señor Daniel Angelisi. El presidente de Boca daba el reportaje cuando en las pantallas de TV del fondo se podía ver claramente a unos ladrones. Ahora, esto es insólito. Que nadie en el piso note que había ladrones atrás, chicos. Nadie. Un productor, digo, ¿eh? Perdón que lo des, perdón. Eh, Pepo. Eh, ¿tras con la banda? Sí, que hay un laburito. No, 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 no. La banda de músicos, digo. Ah, sí, 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 sí. Eh, venga. ¡Vamos! ¡Apasen! ¡Bienvenidos! ¡Fuerte aplaudite! ¡Eh! ¡Vamos, la banda! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Eh, ¿nos hace un tema, Pepo? Sí, ya vengo. ¡Genial! Próximo bloque, el infantil del sapo Pepo. ¡Eh! ¡Sí, ja, ja! ¿Qué es eso? Apague eso, por favor. Mirá lo que tengo que hacer, Huizo. ¡Es un vero loco! Cuando se me enciende la antorcha correntina, le doy a Tarragorros en Medivacha. ¡Uf! Vamos despidiéndonos. ¿Le puedo mandar un mensaje a la correntina? Correntina. Sí, claro. Rapidito que el sapo Pepo ya está listo, ¿eh? Correntina. ¿Sabés qué es esto? Ah, la revista Pelo. ¿Te acordás? ¿Y esto? Otra revista Pelo. Correntina. Pelo con pelo. Mi amor. Tranquilo, antorcha, tranquilo. Y ahora sí, el show del sapo Pepo. ¡Cumbia Peposa! La mano de todos los pibes, arriba. Los brazos arriba. Tengo una vaca fiestera, no es una vaca cualquiera. Se voltea a media granja, ¡ay, qué vaca tan zarpada! Tolón, tolón, ja, 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 tolón, tolón. ¡Trencito! ¡Trencito! Y hasta acá llegamos pa' ahí. Nos vemos mañana en Notting Camp y sigamos con Diario de Medianoche. ¡Me han parado la coca! ¡Me han parado la coca! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Feliz!